Hola gente de Hone Studio, regresamos entonces con nuestra serie de tutoriales sobre la gente de Topax, el día de hoy vamos a mirar entonces el Topax Deck JPG, es un efecto, es un filtro que nos permite entonces eliminar artefactos de las imágenes JPG, esos artefactos que son generados por la alta compresión que tienen este tipo de formatos o este tipo de imágenes, recordemos que al tomar fotos en JPG tenemos alta compresión, aunque no hay una pérdida tan significativa de calidad en la imagen, dependiendo obviamente del nivel de compresión que apliquemos, pero aún no si hay una pérdida y esa pérdida genera entonces algunos artefactos, con este Deck JPG podemos editar esas imágenes JPG como si estuviéramos editando imágenes tipo RAW, formato RAW, vamos a mirar si es real lo que ellos ofrecen, tenemos aquí entonces unos presets, que dependerán del tipo de imágenes que estemos trabajando, tenemos aquí, si tenemos imágenes con alta compresión, tú seleccionarías ese preset y puedes ver entonces allí la imagen original, tenemos aquí el previo de los ajustes que él va haciendo, obviamente tocando en pantalla también podemos cambiar entre original y vista previa del efecto, voy a irme aquí por ejemplo a JPG con ruido, en este caso vemos como elimina el ruido de la imagen, aquí tengo el antes y aquí tengo el después, lo interesante acá son los controles que tenemos a la derecha, con los cuales podemos trabajar en diferentes modos de vista, tenemos el modo normal, luminancia y el modo color, también puedes ajustar el nivel de brillo, puede estar en modo normal, puede estar en fuerte, o puede estar apagado como en el caso en este instante, y en la ventana principal puedes ajustar, reducir artefactos, que lo que hace básicamente es eliminar el ruido, miren ustedes la parte del cielo como empieza a desaparecer el ruido de la imagen, acá puedo retornarlo si es lo que me gusta, lo que busco, en este caso voy a quitar el ruido de la imagen, voy a suavizar un poco la parte de los colores, y tengo acá también para trabajar la parte del sharpness como la presencia y el contraste de nuevo, y el radio obviamente, darle un poco más de presencia a la imagen, en el modo avanzado tenemos para trabajar con el ruido de luma, de luz, en este caso voy a reducir un poco más el ruido, hacer más lisa esta imagen, y el ruido en el color puedes bajarlo, o hacer que permanezca nada más en esa área, tenemos acá para ajustar un poco los umbrales, y hacer que la imagen se vea más saturada, menos saturada, agregar grano, en este caso al agregar grano pues ya no vamos a ver una imagen tan lisa, tan plana, o puedes eliminar el grano, si es lo que buscas en tus imágenes, en este caso voy a dejar un grano un poco presente, 0.65, y lo que resta simplemente es aplicarlo sobre tu imagen, esperar que se procese para mirar el resultado final, y aquí tendrías entonces el resultado, eso es básicamente lo que hace nuestro DevJPG, nos permite editar imágenes JPG, eliminar artefactos, en este caso el ruido que queda presente a veces por la alta compresión de la imagen, y obtener una imagen entonces con un mejor resultado al que teníamos originalmente, sin perder tanta calidad, y procesándola como dice el fabricante, como se procesa un archivo RAW, pues espero esta revisión les haya sido útil, nos vemos en una próxima, bendiciones para vos. ¡Gracias!